Ahí, queda Es en A3, toma uno Te voy a decir, no vas a creer Que antes de tu amor ya tuve otro amor Y también me hizo bien Fue más que aprender Amar y partir Arder y morir Y volver a nacer Habrá un cielo Que me encuentre Como siempre habrá Habrá un cielo Que me encuentre Como siempre Y por qué olvidar Lecciones de amor Tu conversación En la madrugada Que me hizo mejor No pienso correr Voy harta de huir Me quedo a vivir Aunque ya no estés Un anhelo Y un ausente Como siempre habrá Un anhelo Y un ausente Como siempre Y todo lo que pienso Es que me cansa Lo que siento Descifrar Mi malestar Mi malestar No tiene fin El martes en tu casa Te pregunto ¿Qué nos pasa? Y vos decís Yo estoy feliz ¿Dónde vivís? No No es mi primera vez No es mi primera vez No es mi primera vez No será la última Dice que cambié Y es cosa de dos Ni siquiera vos Podés evitar Podés evitar lo que no desate Queriendo juzgar Sin querer mirar Prefiero que vayas Donde no esté Habrá un cielo Que me encuentre Como siempre habrá Habrá un cielo Que me encuentre Como siempre Y todo lo que pienso Es que me cansa Lo que siento Descifrar Mi malestar No tiene fin El martes en tu casa Te pregunto ¿Qué nos pasa? Y vos decís Yo estoy feliz ¿Dónde vivís? No No es mi primera vez No es mi primera vez No es mi primera vez No será la última Recibí el llamado Estoy a un sol de despertar Ganas de andar viva Que me vienen a buscar Ya no está en tus manos Arreglar ni decidir No será este día En que me pongan a dormir ¿Por qué no? No es mi primera vez No es mi primera vez No es mi primera vez No será la última No es mi primera vez 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 No es mi primera vez